Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde Alemán, y en 2009 Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto. Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. Entonces nuestros teléfonos cada cinco minutos están diciendo estoy aquí, estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es esto que tenéis ahora en la pantalla. Esto es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no?, con 46 postis ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son cinco minutos en la vida de Malte Spitz. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo los están vigilando y cuándo no. A Malte, en esos seis meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. La tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo. ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Hay mil maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores. Empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir... No solo por nosotros, porque además este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar el autor y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.